El 19 de septiembre a las 8 y 45 de la noche se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 41 más 300 Río Hermitaño-La Lizama, sector conocido como El Ato o el kilómetro 17. El bus de placas SFR 328 afiliado a la empresa Copetran cubría la ruta Maicado-Bogotá. El hecho se produce al parecer por cansancio del conductor, quien al invadir el carril contrario ocasiona el volcamiento lateral del vehículo, dejando como saldo a 15 personas heridas de las 24 que viajaban en el momento. Los heridos fueron trasladados al Centro Asistencial de Fundasalud IPS en Puerto Berrío, donde fueron valorados por los especialistas y posteriormente dados de alta. Sin embargo, al término de esta reacción, solo una paciente se encontraba en observación, como lo indicó el parte médico brindado por el doctor Jonathan Betancourt. Fueron 15 pacientes que ingresaron anoche, la mayoría pues como con traumas menores, algunos con fracturas, algunos con muchas heridas que se tuvieron que suturar y básicamente ese fue como el motivo de consulta de la gran mayoría. Fueron 15 pacientes entonces que ingresaron a la institución aproximadamente, de los cuales 14 ya fueron dados de alta, sin ningún problema, sin ninguna complicación y todavía pues como queda en observación de urgencias debido a un trauma encefalocraneano que es básicamente un golpe en la cabeza bastante fuerte, con pérdida de la conciencia, con amnesia del evento, además pues de una herida de gran tamaño a nivel de cuero cabelludo que se suturó pero presenta pues una abulsión, es decir una pérdida de tejido en la cabeza pues también grandecita, por lo cual se está remitiendo pues como para estudios complementarios, como para un tag de cráneo y poder definir pues como la conducta de la paciente.